Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Como puedes ver, seguimos aquí en Cusco, hoy regresando de Machu Picchu, no te imaginas una aventura extraordinaria, una locura verdaderamente llegar al lugar, a pesar de ir en el bus más lujoso, en el tren más lujoso, de todos modos es una locura, de todos modos es complicadísimo y cansadísimo, lugar fenomenal, 100% vale la pena Machu Picchu, sin embargo, ¿qué te digo? No es precisamente la cosa más sencilla del mundo, te digo, aunque viajes en el tren más lujoso de todos, como lo hicimos en este caso, aún así está complicadísimo llegar allá, es una aventura llegar a Machu Picchu, pero ya regresando, te puedo contar que salía a las 4 de la mañana, algo así, y ahora son las, yo no sé, las 10 de la noche o algo por el estilo, y vengo llegando, saliendo a las 4 de la mañana, vengo llegando a las 10 de la noche, sin embargo, una aventura extraordinaria, espectacular, mañana vamos a estar poniendo algunas fotos al respecto del tema y algunos videos que grabamos por allá, así que manténganse listos. Hoy vamos a hablar en el episodio de hoy del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, al respecto de cómo tener y desarrollar un cerebro creativo, cómo pensar para generar mejores ideas. Ahora estás en Cusco, dice Flor, sí, así es, ahora estoy en Cusco, acabamos de regresar de el Machu Picchu famoso, y estuvo muy bonito, muy bonito por visitar una de las maravillas del mundo, así es, como les digo, y aunque se vayan en el tren más lujoso de todos, va a ser una misión sencilla, sin embargo, misión alcanzada, así es. Saludos a todos, qué bueno están conectados, Segura, Andrés, Rose, Flor, Sid, Jimmy, Felipe, gracias por estar ahí conectados, ayúdenme dejando comentarios y compartiendo la transmisión para llegar a más y más personas cada día. Sin embargo, no puedo fallar con el episodio de hoy del Club de la Mente, porque vamos por los 600, ¿sí? ¿Quién va a estar en el episodio 600 del Club de la Mente? Déjamelo aquí en los comentarios. Si tú vas a estar en el episodio 600, empieza a prepararte, si tú vas a estar en el episodio 600 del Club de la Mente. Apenas estamos en el 502, pero ya desde ahora voy a empezar a avisarles para que el episodio 600 sea fascinante. Fascinante. Todavía hay sorpresa donde es, pero prepárense. Entonces, fíjense, el autor del libro de hoy se llama Shelley Carson. Shelley Carson habla al respecto de cómo desarrollar un cerebro creativo. ¿Será motivo para desayunar en lugares donde aceptan pagos en Bitcoin? Dice Rose. Claro que sí. Para tener un cerebro creativo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos estrategias para tener un cerebro creativo? Primero que nada, para generar mejores negocios, para solucionar problemas, para tener mejores resultados en todo en la vida, vas a necesitar tener creatividad, definitivamente, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que la creatividad es algo positivo cuando es bien utilizado. ¿Por qué te digo cuando es bien utilizado? Muchas veces he conocido personas genios. Te lo digo, la única palabra que yo tengo para describir a esas personas es genios. Genios. Con la práctica, dice Lynn, vamos a verlo en unos momentos, pero sin embargo no tienen resultados de nada, de ningún tipo. Y son genios para generar ideas y cosas por el estilo. Muy feliz y emocionada que visite mi país. Dice, por supuesto que sí. Rose, un abrazo para ti. Entonces, a pesar de que puedan tener ideas fenomenales para transformar el mundo y lo que sea, nunca las implementan. Son ideas que no son útiles. Entonces, claramente, el resultado que se da, pues no es el mejor. Así que para tener un buen éxito y un desarrollo del cerebro creativo, vas a necesitar algunas de las ideas que te voy a compartir a continuación. Y déjame comentarios aquí debajo para saber qué opinas tú al respecto. ¿Crees que es importante la creatividad o crees que no es importante? ¿Te consideras tú una persona creativa o no? Te lo voy a decir. Yo más que una persona creativa, por ejemplo, me considero más una persona que le gusta hacer cosas, que le gusta ejecutar para poder dar resultados. Más que propiamente generar ideas. De hecho, muchas veces para generar ideas yo me valgo de hablar con mi equipo. Y le pregunto, ¿cuál será la mejor manera de hacer esto? ¿Cuál será la mejor manera de hacer esto? Y es mi equipo quien me apoya a generar ideas y yo simplemente ejecuto esas ideas. Fíjate qué importante. Entonces, puede ser un proceso, este es un punto importante, la creatividad puede ser un proceso espontáneo o un proceso deliberado. ¿Qué opinas tú? Que la creatividad es un proceso espontáneo o que por el contrario es un proceso deliberado. ¿A qué me refiero con esto? Un proceso espontáneo quiere decir por casualidad. O sea, que la creatividad, algunos piensan que son hadas mágicas que bajan del cielo para que tú puedas cambiar el mundo. ¿Sí? Un proceso deliberado más bien. Puede ser un proceso deliberado si tú te decides a hacerlo de una manera ordenada. Muchos piensan que la creatividad es tener todo tirado y tener un montón de... Necesito tiempo para pensar y por ahí sí necesitas tiempo para pensar. Pero si aprendes a ordenarte puedes crear de manera más inteligente ideas. Siguiente punto, el cerebro puede cambiar su estado a voluntad con entrenamiento. Eso es lo más que necesitas. Cuando tú vas a estar en un estado de pensamiento creativo, debes tener ciertos comportamientos, por así decir, o ciertas maneras de razonamiento. Cuando tú vas a estar en un estado de ejecución, tiene que ser otro totalmente distinto. Sin embargo, los pilares son los mismos. Para poder crear, tú necesitas tener una... una meta, es decir, a dónde quieres llegar. Tener un punto A en dónde estás hoy en día. Ver el conjunto de pasos que hay para llegar hasta allá. Y crear nuevos caminos. Es así de sencillo. De hecho, por ejemplo, ahora que estuvimos visitando el Machu Picchu, yo puedo darme cuenta que hay caminos, ciertos caminos para llegar a Machu Picchu, pero se pueden crear otros caminos. Mientras yo iba observando, yo pensaba, ¿y por qué no han hecho esta carretera de esta manera? ¿Y por qué no han agregado esto y esto? ¿Y por qué no pudieron agregar esto y esto? Entonces, son nuevos caminos, nuevas maneras de llegar al mismo o un mejor resultado mediante el incremento de la eficiencia. Te estás dando cuenta que te estoy diciendo palabras muy rígidas. No son palabras al aire. Incremento de la eficiencia por medio de la creación de caminos nuevos y diversos. ¿Qué es entonces la creatividad? Fíjate. Muchos piensan que la creatividad es la soñalización de ideas en el ciberespacio. Y no es así. La creatividad es el incremento de la eficiencia por medio de la ejecución de caminos diversos para un mejor resultado. Te lo voy a repetir. La creatividad es el incremento de la eficiencia en un procedimiento para incrementar verdaderamente los resultados por medio de la creación de diversos caminos. Para llegar a un resultado mejor que antes. Esa es la creatividad. Entonces, tú observas en dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo puedes llegar ahí de distinta manera a la que está siendo creada hoy en día. Y así, en ese estado mental, vas a poder desarrollar una creatividad muchísimo más alta. Saludos a toda la gente que se va conectando. Jimmy, ¿cómo estás? Joel, José Carlos, Andrés, Lynn, Rose. Saludos y muchas gracias desde Cusco en esta noche. Muchísimo frío, como puedes ver. La creatividad es permitirte a ti mismo, dice por ahí ese señor Jim, sin cometer errores, el arte saber cuál es mantener. Gracias, buen comentario. David Vieria, saludos amigos. He empezado a trabajar con tus enseñanzas y funcionan bastante bien. Empecé a hacer Facebook Live y excelentes resultados. Grandioso, David. Un abrazo. Gio, saludos para ti. ¿Qué más te puedo decir? La actitud idónea en cada actividad para mejorar la creatividad. Así es. Hay momentos en los que tienes que ejecutar y hay momentos en los que puedes ser creativo. En los que puedes crear ideas. Pero el gran error que cometen muchas personas es pensarse creativos permanentes. Y no debe ser así. Buenas noches, Jordi. ¿Cómo estás? No se trata de ser creativos permanentes. Hay un momento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo creo una nueva campaña de marketing, que algunos relacionan el marketing con mucha creatividad, y tienes razón. Cuando yo creo una nueva campaña de marketing, la realidad es que primero entro en una etapa creativa. Y luego entro en una etapa de ejecución. Pero, ¿cómo hacer? Y ese es el gran secreto que tienes que saber para tener creatividad efectiva. La creatividad efectiva es, primero yo entro en una etapa de creatividad en la cual no ejecuto. En la cual no hago nada. Simplemente pienso. Y tengo una hoja de papel y un lápiz o un pizarrón y un marcador. Y escribo todas las ideas de lo que quisiera que sucediera. En una campaña de marketing. ¿Cuántos videos? ¿Qué videos? ¿Qué van a decir los videos? ¿De qué van a tratar? ¿Qué escenas quisiera que tuvieran los videos? ¿Cuál sería el flujo a donde los llevaríamos a las personas? Después de que ven este video, ¿cuál es el siguiente? ¿En dónde se registran? ¿Dónde se suscriben? ¿En dónde pueden comprar? Todo lo diseño de manera creativa. En ese momento yo no estoy ejecutando. Porque malo sería si a mí se me ocurriera una idea para grabar un video e inmediatamente fuera con el camarógrafo a grabarlo. Porque entonces yo estoy creando trabajo por gusto. Estoy ejecutando sin tener estructurada mi creatividad. ¿Sí? Estoy ejecutando sin tener estructurada mi creatividad. Por otro lado, después de que yo tengo estructurada mi creatividad y ya sé que son 10 videos, ya sé de qué van a tratar, ya sé en qué momento van cuáles, ya sé de cómo son los colores de las páginas web, ya sé cuál es el flujo. Yo ya no cambio. Yo ya la creatividad terminó. Se apaga el botón de la creatividad y queda el botón de la ejecución. Y es hacer, 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 hacer y hacer. Aquí tenemos dos grandes problemas de la mayoría de personas. El primero es más común que el segundo. El primero es gente que quiere crear, 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 imaginar, es decir, diseñar en papel y nunca hace. Siempre está en el modo de creatividad y nunca pasa al modo de ejecución. Ese es el más común. Sin embargo, hay otro. Y es la gente que es demasiado eléctrica, eufórica, y que no ha diseñado y empieza a actuar. No ha diseñado nada, no ha pensado nada, y empieza a hacer y hacer y hacer y hacer, y entonces no sabe ni para qué está haciendo. De hecho, muchos pecamos de eso en varias ocasiones. Pero básicamente, si tú te colocas en el estado mental correcto, en el momento correcto, vas a lograr alta creatividad, desarrollar un cerebro creativo. Entonces, fíjate, las lecciones de hoy son, El cerebro creativo no es un privilegio o un don, sino es una habilidad que se desarrolla con el entrenamiento organizado para poder resolver problemas de una manera distinta. El gran secreto para esto es coordinar primero una etapa de creatividad y luego una etapa de ejecución. No ejecutas antes de crear y no creas y te quedas sin ejecutar, sino que haces todas a la vez. Primero creas y luego ejecutas. Un último punto importante, si vas a necesitar y crear, vas a crear, entonces debe ser información útil. La creatividad no es solo tener buenas ideas. La creatividad es tener buenas ideas y adicional a eso, que sean útiles y rentables. Así que eso es todo por esa transmisión del Club de la Mente, como puedes ver desde Cusco. Hoy fuimos a Machu Picchu, increíble. Pero bueno, un abrazo para todos, comparte la transmisión, deja comentarios y nos vemos mañana.